Este 27 de noviembre a las 2 de la tarde se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Tecate el encuentro de porristas que contenderán por levantar la Copa Sheer Indete, un evento que busca posicionar a los grupos locales de porras, pero sobre todo impulsar este deporte entre los jóvenes. Así lo comentó Rodrigo Ramírez, director del Instituto Municipal del Deporte, quien dijo que se han inscrito hasta el momento más de 10 equipos de todo el estado con un total de 140 participantes. Tenemos inscritos 10 equipos en el estado, en Tecate son 7 equipos que ya están inscritos, llevamos 140 participantes para este evento que lo vamos a realizar el 27 de noviembre ahí en el Gimnasio Municipal para que nos acompañen. Durante este año se logró gestionar recursos para mejoras en temas deportivos. Actualmente resaltó Rodrigo Ramírez, espacios deportivos de los encinos, el Gimnasio Municipal y el Salón de la Fama están en trabajo de recuperación, mientras que los trabajos de empastado y la instalación de una bomba de calor nueva están concluidos en la unidad Eufraso Santana y es precisamente con este evento de la Copa Sheer que se busca obtener recurso extra para darle mantenimiento a más espacios deportivos. Se terminó con el empastado, con la bomba de calor nueva, con el gimnasio de uso, el gimnasio del Salón de la Fama, algunas remodelaciones en el gimnasio municipal y también alumbrado en el campo Soleridad en el 2004 y en el Chapo Hernández. Pues algunas reparaciones que tienen en los baños sanitarios de la unidad Robena Costa, el Parque Los Encinos que están en los campos de softball femenil y también en el campo de fútbol, están en la zona de baños, se van a arreglar en el gimnasio municipal. El apoyo a los talentos es fundamental para el INDET, comentó Rodrigo Ramírez, quien dijo a pesar de que en un principio se habló de apoyar particularmente a los deportistas que participan en encuentros nacionales, actualmente se ha logrado la entrega de recursos en apoyo para encuentros estatales y locales, impulsando con ello la posibilidad de que Tecate se vuelva a mediano plazo un semillero de deportistas. Estamos apoyando en sí a todo porque queremos que el deporte en Tecate sí prevalezca como lo mejor. Queremos que los próximos años, estos dos próximos años que nos quedan de administración, apoyarlos para que próximamente ellos puedan tener una representación muy significativa y Tecate sea una casta de talento deportivo. Al mes pasado apoyamos a tres jóvenes que participaron, uno en un nacional de una copa en Mazatlán, una chica que se fue a un nacional, creo que en Ciudad de México, de Porras, de hecho, es una chica de Porras, y a una chica que fue a algo de rodeo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.